¡Vamos, vamos, vamos! Calienten bien, calienten bien. Piensen en el oro, piensen en el oro, visualícenlo, lo tienen, lo tienen. Estos amantes de la cocina representarán a México en la Olimpiada de Gastronomía que se desarrollará en Alemania. Competir a 53 países, entre ellos, todos tratando de conseguir lo mismo que en las de deporte, ¿no? Esa gloria olímpica, esa medalla de oro, ese reconocimiento. Estamos rankeados en el séptimo lugar mundial de entre 53 países, lo cual quiere decir que no podemos bajarnos del séptimo, ¿no? Tenemos que subir. Estos chefs mexicanos buscan preparar el mejor menú contemporáneo creativo y su gran plus será los sabores típicos de la cocina mexicana. En esta Olimpiada Mundial, los jueces calificarán sabor, técnica, preparación, presentación e higiene. Estamos todos muy emocionados, ya queremos estar allá. Vas representando a tu país, desde el hecho de que tú eres esa persona que va a estar en este caso en Alemania, representando únicamente a México, compitiendo contra 53 países, entonces yo creo que es un orgullo muy, muy, muy importante. Queremos obviamente el oro, traer el oro a México por primera vez. Son 18 estudiantes de gastronomía de diversos estados de la república, que conforman la Selección Nacional Olímpica de Artes Culinarias. Ellos viajarán el próximo 21 de octubre al país germano, para competir por la medalla de oro. Tenemos un año practicando diario, de hecho de lunes a viernes, entonces ya traemos las emociones al mil, ya tenemos todo casi terminado, entonces estamos en proceso de repetirlo y perfeccionarlo todo para llegar allá. Sabemos que hay países muy fuertes, pero yo creo que si uno está mentalizándose en que puede ir y puede ganar y puede dar lo mejor, yo creo que con eso va a estar. Todo México les desea mucha suerte a estos jóvenes talentosos, orgullosamente mexicanos. Somos la Selección Nacional Olímpica de Artes Culinarias y nosotros... ¡Vamos por el oro! Cintia Coleote, Azteca Noticias.